Mi mente te lo digo Prometí olvidarte pero a donde voy Dejo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice ando Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Seguir a buscar de ti sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy un esclavo de tus manos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir que era estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de mi modo apellido en mi respeto Y hasta que cierro los ojos a ti te ven Como tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo yo que ya no puedo Volverá, le digo un día a la soledad El brillo de su mirada regresará Y si no nos cuida quien está matando No esperas, le digo un día a la soledad Hoy día si regresaras Lídero perdón por tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy un esclavo de tus manos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir que era estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de mi modo apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que te y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero fregarte y abrazarte que no te despido Nunca conocerás la soledad Seguro no querrán que se estrava en la buen hogar Tampoco he brillando en tu palo Tengo recordar pa' ir a pintar de lo mío Porque ya quiero bailar Lo que me gustaría, no necesita apariencia Y le dije a mí ni con esa competencia Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo que me gustaría, no necesita apariencia Y le dije a mí ni con esa competencia Sabes lo que da, que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo tengo que soy un esclavo de tus manos, de tus manos, de tus manos, de tus manos Soy un esclavo de tus manos, así que de mi latido También que sepas que sé de a poco decir que era estar contigo Tu boca me προcixió el pecado Y tu de tus manos, de tus manos, de tus manos No lo era triste No lo sound Sensei Gabriel Sequozo Traigo ésta Ya em mentira No lo era por ti No lo haré No lo hagas 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 Tu boca es quoting